Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami esto es dandigándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam Ven pruebas de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo...